bueno pues una vez después de haber instalado el software vamos a crear un nuevo tesauro y para ello vamos a asignarle un nombre al archivo la extensión del archivo es th2 y eso significa que es de multitess nuestro árbol de dominio va a tratar sobre plantas pero también puede tratarse de otra cosa como pueden ser los autos como pueden ser peces o pueden ser los libros o las aves pero para fines prácticos se va a tratar sobre las plantas y 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 vamos a agregar un nuevo término en new term damos click y en este caso sería el término cabecera que es planta damos en salvar y y si por alguna razón nos equivocamos podemos dar en edit y hacer la modificación una vez que hayamos hecho la corrección le damos en save y listo ya está el término en algunos casos puedes estar cargando un archivo de multites que ya tenga las traducciones de tus relaciones en este caso como se puede ver no no están en español entonces lo que hay que hacer la conversión del inglés al español entonces por ejemplo el use for lo cambiamos a usado por el use lo dejamos así en español que sería use y hacemos lo mismo con término genérico y término específico y término relacionado bueno en lo que continúa esto me voy a tomar un vaso con agua y los voy a dejar con el robot para que les platique acerca del software hola como están les comento brevemente que multitest es un software de productividad especializado en la creación y administración de los tesauros ya sea para su difusión en línea o para su publicación en formato impreso multitest permite el control terminológico a través de filtros implementando etiquetas, códigos y números para recuperar la información sin importar la cantidad de términos registrados una manera de utilizar multitest es cargando los listados entonces así ya nos evitamos hacer término por término entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro listado de términos y los pegamos en esa opción la opción se llama quick data entry entonces nada más le damos seleccionamos el el cuadro de tratar todo eso como una lista le damos en save y ya nos va a cargar todo nuestro listado y ya no tenemos que hacer término por término entonces ahora sí podemos crear nuestras relaciones en este caso sin flores tiene un término genérico su término genérico es lo que está arriba de con flores y sin flores resulta que son términos que tienen un término cabecera en este caso es plantas plantas tiene un término específico que es con flores y sin flores para que se entienda mejor lo que este vato quiere decir es que la estructura terminológica tiene niveles en donde las categorías agrupan elementos que suelen ser únicos pero que en ocasiones se encuentran en más de una categoría beide ha no y ah Él como podemos ver tenemos nuestro árbol de dominio y lo tenemos estructurado de esta manera tenemos dos cosas, que es el listado de nuestro árbol de dominio pero nuestro árbol de dominio con una estructura arborescente nuestra estructura arborescente nos permite saber cómo van a ir acomodados nuestros términos porque al momento de cargarlos en multitest como lista nos lo va a poner por orden alfabético entonces hacemos lo mismo con el término de conflores resulta que debajo de conflores está el término de rosa y otros términos que son los términos aceptados los términos aceptados van en altas, los términos no aceptados van en bajas pero la inicial va en alta o sea, un capital letter si tenemos nuestro árbol de dominio es más fácil trabajar con multitest ya lo único que tenemos que hacer es ver cuál es la lógica de nuestra estructura para poder crear las relaciones de término genérico o término específico plantas es el término cabecera stylist raíz y debajo de plantas hay una serie de categorías a partir de si es con flor o sin flor y a su vez la rosa puede ser silvestre y tener una ramificación de términos una particularidad a enfatizar en multitest es la importación masiva de términos a través de un listado en hoja de texto de modo que si ya se cuenta con todos los términos previamente jerarquizados y definidos es mucho más rápido y fácil hacerlo de esta manera además al momento de crear sus relaciones se vuelven recíprocas automáticamente con los otros términos con los que se están enlazando la ventaja de trabajar en una hoja de texto o en un editor de código de programación como notpad más es que podemos utilizar la misma estructura arborescente del tesauro para la creación y desarrollo de ontologías como en el software protege y y y y y y y y Gracias. El software permite el control terminológico a través de filtros implementando etiquetas, códigos y números para recuperar la información sin importar la cantidad de términos registrados. Los requerimientos básicos de Multitest Pro son Sistema operativo Windows 7 o versión actual Windows 7 a 10 Memoria RAM de 8 GB 5 MB de espacio en disco de almacenamiento También podemos agregar definiciones Para ello creamos una nueva relación que es de tipo de nota Con el código de def y la descripción de definición Para identificarla Seleccionamos la relación de definición Y pegamos su definición correspondiente con su fuente También podemos agregar una nota de alcance Que no necesariamente es una definición de alguna fuente literaria Sino que es una nota que hace relación Al uso que se le da al término dependiendo del árbol de dominio O del campo del conocimiento que se esté abordando Y para finalizar en reports Generador de reportes o report generator Podemos configurar nuestro reporte Y entonces en la segunda pestaña En donde dice display items O mostrar items Agregamos los elementos que nos interesen En nuestro reporte Entonces yo voy a agregar estos elementos Porque son los que hemos trabajado En la salida le damos en Archivo de texto Y cargamos el contenido También podemos hacer otras modificaciones Con estas últimas dos pestañas Le damos en dejar una línea Y esto nos va a ayudar a identificar Las definiciones de los términos Le damos en exportar Y le damos un nombre al archivo Lo podemos dejar así En este caso le voy a poner Tesauro de plantas Y hay que tener cuidado De donde lo vamos a A guardar Y pues ese sería un reporte básico Si no nos gusta Un reporte En formato txt Formato de texto También lo podemos hacer En una versión web Entonces hacemos los mismos pasos Y seleccionamos los elementos Que nosotros consideramos Relevantes Entonces nos vamos a ir a HTML Y lo que vamos a hacer Ya nada más es Exportar el Contenido Le damos que sí a todo En guardar Y automáticamente nos va a generar Nuestro tesauro Pero en una versión web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!